¡Aquí está con tu apoyo aéreo con un incóptero de ataque! ¡Avión de reconocimiento enemigo establecido arriba! ¡Aquí navegamos, plegada! ¡Fracasar! ¡No asumirá! ¡Que no rache los rojos! ¡Ataque de palma enemigo aproximándose! ¡Avión de contraespionaje enemigo aproximándose! ¡Viene un asente! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! ¡Los rojos nos derrotaron! ¡Tacom! ¡Park solicita evacuación inmediata! ¡Cinco bajas! ¡Cinco bajas! ¡Cinco bajas! Gracias por ver el video.